Somos la búsqueda de una actividad de emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, vienen con alegría, Señor, cantando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Queridos amigos que nos siguen por la radio, celebramos la Eucaristía en la memoria de San Lucas Evangelista. Este médico querido fue compañero de San Pablo en sus viajes. Es el evangelista que ha recalcado mejor la mansedumbre de Cristo. En los hechos de los apóstoles se convierte en el cronista del impulso de la Iglesia inmediatamente después de Pentecostés. Su estilo literario entona un verdadero cántico de agradecimiento, lleno de gozo y optimismo. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, tú que elegiste a San Lucas para revelar al mundo, mediante su predicación y su evangelio, el misterio de tu predilección por los pobres, haz que todos los que hemos recibido de ti, la gracia de conocerte, unidos por un profundo espíritu de fraternidad, demos al mundo testimonio claro de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Atentos a la palabra de Dios. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tiquico lo envié a Efeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de la salvación. Y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y que den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas, el esprendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien le invoca. En el nombre de Dios, que todos tus fieles te bendigan. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Con su fiel. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios y con su fiel. En aquel tiempo Jesús designó a otros setenta y dos discípulos, y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo. La cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies, que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni moral, ni sandalia, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reina en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganle. Ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Pueden sentarse. Son cuatro los Evangelios. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. El primer Evangelio es el de San Marcos. Fue el primero que se escribió. Y el objetivo de este Evangelio es comunicar la trama de la pasión. El Señor dio la vida por nosotros. Juan es más simbólico, más profundo. Es el mismo Juan que escribe el Apocalipsis, las cartas de San Juan. San Mateo va más a lo coloquial, a lo judío. Y San Lucas, que es médico, pues nos da una vida más espléndida de Jesús. Gracias a San Lucas conocemos todo lo que es el nacimiento de Jesús. La visita de los Reyes Magos, la huida a Egipto. Todas estas cosas de la infancia de Jesús que en otros Evangelios poco lo podemos ver. San Lucas es médico, compañero de Pablo. Aprende mucho de Pablo. Qué bonita esta carta de San Pablo a Timoteo. Habla muy sinceramente. Habla de que el uno no sirve para esto, el otro no sirve para aquello. El otro se fue, pero Lucas sí me está acompañando. Y traigan a Marcos, que también nos hace falta. Y es muy claro cuando dice, Alejandro el Herrero me ha hecho la vida de cuadritos. Y esto, aquí el libro lo pone en cursiva. De toda esta lectura es lo único que aparece en cursiva. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él. En la vida de todos, de los santos, de Cristo, siempre va a haber gente que nos va a querer hacer daño. Y Pablo lo dice aquí claramente. Alejandro, con nombre y apellido. Y habla de Lucas como un buen compañero. Pues Lucas es el evangelista. ¿Qué tenemos que aprender del evangelista? Primero, son los anunciadores de la buena noticia. Son los anunciadores de la buena noticia. A nosotros nos encanta dar malas noticias. Ya te enteraste que fulano tiene cáncer. Ya te enteraste que metieron preso al marido de Zutana. Ya sabes que se separaron fulano y fulana. Nos encanta llevar chisme. Hablar mal de los demás y comunicar la mala noticia. Hace muchos años estaba yo muy jovencito y me agarró una doña en una esquina. Ay, padrecito. Ya se enteró que fulano que tiene la misma edad que usted, la misma contextura de usted, tiene un tumor en el páncreas y pálido y blanco como usted. Yo dijera que yo también tengo uno en el páncreas. Porque lo que hacen es intoxicar a la gente. Intoxicar a la gente. En cambio, un cristiano debe comunicar esperanza. Un cristiano debe comunicar entusiasmo. No debe comunicar ni siquiera el pesimismo. Hay gente muy vieja que es muy resentida porque fracasaron en la vida y no tienen nada. Dios a todos nos ha dado las mismas oportunidades. Y a veces los que no han tenido la oportunidad de niños son los que sobresalen y tienen grandes historias económicas. Yo conozco aquí en San Cristóbal a más de un rico que fue pobre. Que fue pobre de niño. Y eso sirvió para echar para adelante, para echar para adelante, para echar para adelante. Y hoy son grandes empresarios. Pero hay gente que ha tenido todas las oportunidades de la vida y han fracasado. Han fracasado. Porque son tontos, porque tienen ideas bobas en la cabeza, porque todo el mundo les cae mal, porque no quieren relacionarse con nadie, porque son individualistas, porque encierran en sí mismos. Pero entonces no comunican la buena noticia. Están encargados de comunicar pesimismo. Pesimismo. Hay muchos cristianos que comunican el pesimismo. Dígame cuando hacen leña del árbol caído. ¿Cómo les encanta? ¿Cómo les goza destruir al otro? Y un cristiano no puede hacer eso. Un cristiano tiene que levantar al otro, tiene que entusiasmar al otro y ser causa de la buena noticia. Yo ya en mis parroquias tengo a la gente acostumbrada. El que trae chisme y mala noticia sale bien regañado. El que me trae una buena noticia se gana una sonrisa y un abrazo. Porque es que nosotros no podemos permitirnos en nuestra vida, en la única vida que tenemos, que otro venga a arruinarla. Hay una frase que a mí me cae mal. Cuando alguien me dice así, como si fuera más que yo. Padre, necesito hablar con usted. Ay, eso me cae a mí como una patada donde más duele. Porque es que nadie es más que nadie. Hace dos domingos atrás decía Cristo en su palabra, no tengan a los demás como superiores de ustedes. No se crean superiores de nadie. Pero hay gente que se cree superior de uno. Superior por encima del Papa, superior por encima del Obispo, superior por encima del Párroco. No, nosotros tenemos que comunicar cosas buenas. Y en estos tiempos la psicología habla de una palabra que a mí me gusta mucho. Ser asertivos. Ser asertivos. ¿Y qué es ser asertivos? Saber decir las cosas. Decirlas de manera bonita que el otro la entienda y la atienda. Que el otro la entienda y la atienda. Porque aquí en San Cristóbal la gente dice, padre, es que yo soy sincero. No, usted lo que es un vulgar grosero. Eso no tiene nada de sinceridad. Usted lo que es un vulgar grosero. Aquí hay mucha gente grosera en esta ciudad. Nosotros tenemos que aprender a ser asertivos. El gocho de la edad, porque dice que el gocho es la edad de bravo. No, nosotros los cristianos tenemos que salir de nuestras malas costumbres. Para eso es el cristianismo. Para eso Cristo nos predicó. Para que cambiemos, para que seamos diferentes. Pero a veces parece que el encierro de estas montañas nos hace groseros. No, y altaneros, irreverentes. No, nosotros tenemos que comunicar buenas noticias. Buenas noticias. ¿Y la buena noticia cómo se comunica? ¿Con mala cara? No, con amabilidad, con cariño. A veces la gente que pasa de 50 años tiene cara de tabla. No, y parecen brujas de Walt Disney. No, qué bonito es ver a la mujer de San Nicolás. Que le ponen a veces la viejita al lado a San Nicolás con ternura, con sonrisa. Hay unas viejitas que uno, no más verlas, uno se enamora de esas viejitas. Ay, qué buena abuelita es esta, ¿no? Pero hay otras que espantan. Hasta los perros no se le acercan. Porque no saben comunicar buenas noticias. El evangelista nos invita a llevar la buena noticia. Y la buena noticia de Lucas es desde la infancia de Jesús. Desde la infancia de Jesús. El anuncio de la salvación por los méritos de la infancia de Jesús. Nosotros tenemos que creer mucho en los méritos de la infancia de Jesús. Una de las devociones más bonitas es el divino niño Jesús en el 20 de julio de Bogotá. El padre Rizo se encargó de predicar los méritos de la infancia de Jesús. Pues nosotros por los méritos de la infancia de Jesús podemos alcanzar muchas cosas. Pues queridos hermanos que nos siguen por la radio, Radio Natividad siempre es la buena noticia. Y por eso aquí no se publican cosas de política. Y por eso aquí no se publican quejas y denuncias. Y por eso aquí no se habla mal de nadie. Atropellaron a una sexagenaria, mataron a un sectagenario. Nada de eso se habla aquí. Porque aquí se habla es la buena noticia. ¿Y la buena noticia para qué? Para entusiasmarnos a vivir lo que Cristo llama la civilización del amor. Lo que San Agustín llama la ciudad de Dios. Que nosotros seamos de verdad anunciadores de buenas noticias. Que nos quitemos de ese resabio. Porque ya muchos lo tienen es por resabio y por costumbre. No se pueden ir a la cama a dormir sin echarle un chisme al vecino. No, si vamos a llevar un chisme, que sea una buena noticia. Siempre comunicadores de la buena noticia. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por el Papa, los obispos y el sínodo de la sinodalidad en Roma. Roguemos al Señor. Por nuestro sínodo diosesano que esta semana ya están en esas redacciones finales para que el Espíritu Santo ilumine a los redactores. Roguemos al Señor. Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales. Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María a Jerusalén. Por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo. Roguemos al Señor. Por la paz en Tierra Santa. Por la paz entre Ucrania y Rusia. Por la paz en el mundo entero. Por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la buena noticia al mundo. Por la realización y los frutos de la gran noche de la luz en el estacionamiento de Radio Natividad el próximo 28 de octubre. Roguemos al Señor. Por la salud de los que están gravemente enfermos. También pedimos por la salud de Norberto Tito Silva, Emilce Guerrero. Roguemos al Señor. Por los que ya murieron, sacerdotes y religiosas difuntos. El Padre Stephen Hartley, Monseñor Raúl Méndez Moncada. El Padre Darwin Gámez Zambrano. El Seminarista Freddy Wilson Pérez. El Padre Carlos Hernández. El Padre José Gregorio Zambrano. El Padre José Gregorio Melo. El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera. Por Edgar Alberto Pedrosa a los nueve días de su novenario. Por todas las almas del purgatorio. Roguemos al Señor. Se lo rogamos al Señor. En casa y aquí en la capilla hagan sus oraciones personales. Atiende Padre las súplicas que te dirigimos a ti que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Digan todos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Pueden sentarse. Presentamos el pan y el vino y se recoge la ofrenda. Salud. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser. Como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Purifica, Señor, nuestros corazones a fin de que el sacrificio que vamos a ofrecerte en la festividad de San Lucas Evangelista nos obtengan la salud del Espíritu y la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo tu Hijo Amado. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles para que ella fuera en el mundo, signo permanente de tu santidad y anunciar a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, como cantan los ángeles y los santos, todos cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. Santo es el Señor. Santo es el Señor, digno de alabanza. Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Hosana, 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 oh Señor Hosana, 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 oh Señor Viene ahora el momento más santo de la misa, la consagración Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro Pero aumenta mi fe La fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir Nos haga invisibles a la maldad de los hombres Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de estar en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan Y todos los que cuidan de tu pueblo Llévales a la perfección por la caridad Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en esta misa Admíteles a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros De esos países que están en guerra Y así con Santa María Reina de la Paz San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Confiados al amor del Padre Dios Digamos todos el Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos al que nos ofende No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de la mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu amor y misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda enfermedad y perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí Que dijiste a los apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe y el amor de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concederles la paz La unidad La salud Y el deseo de ir a misa Todos los domingos del año Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Amén Intercambien el saludo de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados Y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes invitados A esta santa misa Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Va a estar a pasar Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarde Y nos custodie Para la vida eterna Usted y ved Que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Mientras el Padre Comulga Recen por él Y por todos los sacerdotes católicos Los que no van a comulgar Y ustedes en casa Digan esta pequeña oración Señor Jesús No te puedo recibir En la hostia santa Pero te abro mi corazón Y las puertas de mi casa Para que habites en mi Protejas a los míos Aumentes mi fe Me hagas buen cristiano Amén Los que van a comulgar Reciben en la boca Porque se da Bajo las dos especies Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre Por amor En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro Ni espada Tan solo redes Y mi trabajo Señor Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre Has dicho mi nombre Que a otros Que a otros descanse Que a otros descanse Amor Sonriendo Mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Junto a ti Buscaré otro mar Allí sentados En silencio Le damos gracias a Dios Porque estamos vivos Por la familia Los amigos Los que nos hacen el bien También los que nos hacen sufrir y llorar O hablan mal nuestro Por la santa misa Que nos sana Nos salva Y nos transforma Sin darnos cuenta El próximo domingo Es el domingo mundial De las misiones Es una obligación De todo católico Llevar la ofrenda De las misiones En los colegios católicos Y en las instituciones Esta semana Los niños recogerán Esa colaboración Y la deben hacer Llegar al obispado De San Cristóbal En la curia Eso tiene que ir A la curia Las parroquias Donde se celebre misa Capillas de cementerios Capillas de clínicas Capillas de clubs Las parroquias Los templos Todo lo que se recoja El domingo Es para las misiones La gente Debe tener Ese sentido Misionero Si yo no puedo Ir a misionar Al África Yo tengo que colaborar Con las misiones Ojalá Que los domingos Lleven A la misa Una ofrenda familiar Todo eso se lleva Al obispado Del obispado Va a la nunciatura En Caracas Y de la nunciatura Va a Roma Y de ahí Se reparte Para las obras Misioneras Que hay en el mundo Entero Y necesita La ayuda De todos Por eso Ojalá El domingo Mostremos la generosidad Y veremos Lo bueno Que es el Señor Con nosotros Si yo doy mil Él da cien mil Si yo doy diez Él da un millón El Señor Nos tapa la boca Cuando somos buenos Y santos Las misas De los enfermos En Monterrey Son los miércoles A las cinco y media Pero este miércoles Será a las cuatro y media De la tarde Muchos de ustedes Que nos siguen por la radio Asisten a esta misa No será a las cinco y media Sino a las cuatro y media De la tarde Miércoles En Monterrey Miércoles Diecinueve De octubre De octubre en Monterrey Y así conocen La hermosura De piso Que hemos hecho A la iglesia Esta iglesia Dedicada Al Padre Dios Ponemos de pie Y decimos todos Gracias Señor Gracias Gracias María Gracias Gracias San José Gracias Oremos Que esta sagrada comunión Aumente Señor En nosotros El amor a Cristo Y nos haga permanecer Fieles al evangelio Predicado y transmitido Por San Lucas Por Jesucristo Nuestro Señor Cantamos el responsorio Por el eterno descanso De Edgar Alberto Pedrosa Cuyo novenario Termina hoy Un hombre que Ayudó A la capilla De Radio Natividad Desde sus inicios También Las revistas católicas La estampa De la Virgen Madre de Jerusalén También fue elaborada Por su empresa Que el Señor Ahora le recompense Y que sea la Virgen La que lo reciba En la eternidad Y que muchos empresarios En este mundo Sigan ese ejemplo De promover La palabra de Dios Y apoyar Las obras de Dios No tomes en cuenta Señor Sus pecados Cuando lo llames A tu presencia Acuérdate Que lo hiciste A tu imagen Cuando le llames A tu presencia No te olvides Que tu hijo Lo redimió Con su sangre Cuando le llames A tu presencia No tomes en cuenta Señor Sus pecados Cuando le llames A tu presencia Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Reza en el credo Creo en Dios Padre A tu presencia Señor Ten piedad En la eternidad Creo en Cristo Cristo Su único Hijo Nuestro Señor Que lo recibimos Por la gracia De Cristo Santo Gracias Santa María Dijo Padre Señor Subió Desde allá De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne La vida eterna Concédele Señor El descanso eterno Descanse en paz Concédele Señor El descanso eterno Descanse en paz Concédele Señor El descanso eterno Descanse en paz Que el alma De Egar Alberto Pedros Y las almas De todos los fieles Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen en paz Y aprovecho Para animar A Radio Natividad Que poco a poco En cualquier momento Se pueda tener Un columbario En estas instalaciones Para que de estas maneras Cenizas como la de este hombre Que fue bueno con la emisora Puedan reposar en esta obra Tan buena que es Radio Natividad El Señor Quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Les bendiga Acompaña Y proteja siempre Desde sus casas Regálenme la bendición La Santa Misa Acaba de terminar Ahora comienza en sus vidas Podemos irnos en paz Mientras más recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Ven con nosotros al caminar Santa María Ven Ven con nosotros al caminar Santa María Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad de amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén De la Santa Eucaristía De la Santa Eucaristía De la Santa Eucaristía